¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mujer fatal, siempre y con problemas Mujer fatal, este no es tu sitio Mujer fatal, siempre y con problemas Mujer fatal, este no es tu sitio ¿Qué tienes en los ojos, nena? ¿O es que vas a llorar? Sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal No intentes atraparme, yo he aprendido a volar Mujer fatal, siempre y con problemas Mujer fatal, este no es tu sitio Mujer fatal, siempre y con problemas Mujer fatal, este no es tu sitio Mujer fatal, siempre y con problemas Mujer fatal, no se ven siempre con problemas Mujer fatal, siempre y con problemas Mujer fatal, este no es tu sitio Mujer fatal, siempre y con problemas Mujer fatal, siempre y con problemas